Mi sangre que me bella, también que me derrobo. Mi sangre que me bella, también que me derrobo. Que me derrobo, que me derrobo, que me derrobo. Mi sangre que me entienden. Mi sangre que me arrebo. Amén. 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 ¡Muchas gracias querida filtradeiro femenina! Contento por estar acá después de todo el momento pero muy difícil que esa persona. ¡Muy bien! Y nos vamos con una marina que tiene acá tajarana ¡Mandate! ¡Mistante! 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 ¡Mamá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!